Muy buenos días a todos, les doy un cordial saludo, no sin antes agradecerles su asistencia en el día de hoy. Quiero darle un cordial saludo al señor Canciller de la República, el doctor Carlos Holmes Trujillo, al señor Fiscal General de la Nación, el doctor Fabio Espitia, al doctor Álvaro Osorio, a la doctora Miriam Medrano de la Fiscalía, quienes nos acompañan, a los altos mandos militares quienes están aquí presentes, al director de la Dirección Nacional de Inteligencia, el almirante en retiro Rodolfo Amaya. Para nosotros es sumamente grato compartir esta mañana con ustedes una información que consideramos de la mayor relevancia. Hoy queremos presentar a ustedes y a la comunidad democrática nacional e internacional una información que es de la misma naturaleza de la que sirvió de soporte para elaborar el dossier y que se entregó a Naciones Unidas y en ella fundamenta las denuncias sobre el apoyo del régimen venezolano a los grupos armados, organizados, residuales y al ELN. Es un trabajo de cooperación de los organismos de inteligencia del Estado y eso es muy destacable y hace concluir que es un hecho que la complicidad criminal entre el régimen y los terroristas existe. Venezuela está sirviendo como santuario a los cabecillas del ELN y del GAO residual. Reciben atención médica, tienen arraigo en ese país, son titulares de cuentas bancarias, lavan dinero, hacen turismo y tienen propiedades allí sin que las autoridades hagan absolutamente nada. Ni tampoco los persigan o los traten como delincuentes. Además, estos delincuentes allá en territorio venezolano entrenan y planean la ejecución de atentados contra ciudadanos y contra activos estratégicos de Colombia. Esta información que presentaremos hoy proviene de la misma inteligencia que ha logrado operaciones exitosas. Esta inteligencia es la que ha permitido dar de baja o capturar a personajes como David, como Guacho, como Rodrigo Cadete, como Elefante, como Alonso, como Pirri, como Tom y como tantos otros que han venido engrosando esta lista por todas las actividades que desarrolla Inteligencia para continuar debilitando las organizaciones delincuenciales y de esa manera lograr, por cuenta de la fuerza pública, la acción contundente para defender y mantener la seguridad pública de todos los colombianos. Esta institución trabaja 7 horas por 24 los 365 días al año y tiene personas de la fuerza pública que exponen diariamente sus vidas solo con el propósito fundamental de defender a los ciudadanos, de defender la democracia en Colombia. A continuación, le doy la palabra al señor Fiscal General de la Nación. ¿Canciller? Gracias. Muy buenos días, muy distinguidos comandantes. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Desde el primer día del gobierno, el presidente Iván Duque ha denunciado al régimen dictatorial de Maduro y ha advertido que seguirá denunciando los crímenes cometidos y planeados desde su territorio los cuales configuran una amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad no solamente de Colombia, sino de la región. Hay que recordar hoy que estos vínculos vienen denunciándose desde hace varios años. Colombia los denunció en el 2002, Colombia los denunció en el 2005, Colombia los denunció en el 2006, en el 2007, en el 2008, en el 2010, en el 2011, en el 2012, en el 2015, en el 2016. Y ha vuelto a hacerlo de manera constante durante la administración del presidente Iván Duque en defensa de la seguridad colombiana y en defensa de la paz, la tranquilidad y la estabilidad de la región. Pero no solamente lo ha hecho Colombia, lo han hecho organizaciones independientes como lo hizo el International Crisis Group en el año 2019 y como lo hizo también el Inside Crime en el año 2019. Pero no solamente Colombia y organizaciones independientes, sino que lo han hecho grupos de países que vienen haciéndole seguimiento a la situación en Venezuela y denunciando la tiranía y la dictadura de Maduro como el Grupo de Lima. El Grupo de Lima, en distintos comunicados, desde el momento en el cual surgió este grupo de países democráticos en nuestra región, ha venido señalando también los vínculos evidentes entre la dictadura de Maduro y grupos narcoterroristas colombianos. Pero no solamente Colombia, no solamente organizaciones independientes, no solamente el Grupo de Lima, los propios venezolanos demócratas perseguidos también lo denunciaron, como lo hizo el día 3 de septiembre del 2019, la Asamblea Nacional de Venezuela, en la cual no solamente denunció la presencia de grupos terroristas colombianos, sino de grupos terroristas de otras latitudes. No solamente Colombia, no solamente organizaciones independientes, no solamente el Grupo de Lima, no solamente los propios venezolanos perseguidos, también el Grupo de Países que hacen parte del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, lo hicimos también recientemente en la ciudad de Nueva York, cuando se reunió el Grupo de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, actuando como órgano de consulta en aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. ¿Qué dijimos allí? 16 de los nueve países que hacemos parte del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Señaló, se señaló, la grave preocupación porque el territorio venezolano se ha convertido en refugio, con la complacencia del régimen ilegítimo, de organizaciones terroristas y grupos armados ilegales, como el Ejército de Liberación Nacional, grupos armados organizados residuales y otros que amenazan la seguridad continental contraviniendo las obligaciones establecidas en la resolución 1373 del 2001 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y recientemente también, siguiendo instrucciones del señor presidente Duque, hicimos las mismas denuncias ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, lo cual dio lugar a la convocatoria de esta reunión de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Vamos a seguir denunciando esos vínculos por instrucciones del presidente Duque. Vamos a volver al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Vamos a ir a todas las instancias de las Naciones Unidas. Vamos a ir a la Unión Europea. Vamos a ir bilateralmente a los países con los cuales tenemos relación diplomática para efecto de poner en conocimiento de ellos todos estos hechos, que no solamente, y tengo que repetirlo, amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad de Colombia, sino la paz, la seguridad, la estabilidad de la región. En relación con las fotos, fotos reales del dossier, que es un trabajo de cooperación de los organismos de inteligencia del Estado. Eso ha sido explicado ampliamente por el general Navarro y por las fuerzas militares. Se trata apenas de un asunto de diseño y reconocimiento de créditos en los pies de foto. En consecuencia, se va a actualizar para evitar, para que quede claro, mediante el uso exclusivo de fotos propias de la fuerza pública. Repito que aquí lo que importa es la gravísima amenaza del régimen de Maduro a la paz y la estabilidad de Colombia. La gravísima amenaza del régimen de Maduro a la paz, la seguridad y la estabilidad de la región. No se puede entonces desviar la atención de lo principal a lo accesorio. No nos podemos distraer. Aquí lo que importa es la paz, la seguridad y la estabilidad de Colombia amenazada por el régimen dictatorial y tiránico de Maduro. Aquí lo que importa es la paz, la seguridad y la estabilidad de la región amenazada por el régimen dictatorial de Maduro. Y hoy se conocerán más. Más evidencias, más hechos que dan cuenta de este vínculo que se conoce ya por parte de la comunidad internacional y que en cumplimiento de las instrucciones del presidente Duque continuaremos presentándole a la comunidad internacional para su conocimiento y acción con base en los instrumentos legales vigentes. En consecuencia, y para entrar en materia, le doy con mucho gusto la palabra al señor fiscal Fabio Espinja. Bien, muy buenos días, señor canciller, señor ministro de defensa, altos mandos militares, señor director de la policía. Yo acojo esta invitación que se me hizo el día de ayer. Bueno, obviamente no para mencionar, no es mi trabajo, no es mi labor, la temática de inteligencia. Es un aspecto propio de las labores que adelanta la Policía Nacional, que adelantan las Fuerzas Armadas. Yo voy a referir simplemente lo que la Fiscalía General lleva en relación con procesos, con actuaciones judiciales, que nos han permitido identificar cuatro grandes líneas de investigación, a las que le podemos llamar genéricamente una, que hemos trabajado desde hace ya bastante tiempo, que sería la de Venezuela, como santuario del Ejército de Liberación Nacional. Efectivamente, dentro de las actuaciones en curso, existen elementos materiales de prueba, entrevistas a desmovilizados, análisis de dispositivos electrónicos, USB, y también de otros, de computadores incautados en operaciones, todos ellos debidamente legalizados ante jueces de control de garantías. Esta línea de investigación permite a la Fiscalía, vía de hipótesis corroborable, afirmar la presencia de cabecillas del Ejército de Liberación Nacional con consentimiento expreso de autoridades venezolanas. Segundo, la existencia de campamentos. Y tercero, también la atención médica a guerrilleros. Es el primero de los, digamos, de la línea de investigación que adelanta la Fiscalía. La segunda línea de investigación tiene que ver con la existencia de lo que hemos llamado un plan estratégico, un plan estratégico de fortalecimiento del Ejército de Liberación Nacional, fortalecimiento militar, fortalecimiento logístico, y también fortalecimiento financiero. También eso tiene fundamento en dispositivos electrónicos y el análisis de dispositivos electrónicos debidamente legalizados, donde se reconocen reuniones entre altas autoridades de este régimen con cabecillas del Ejército de Liberación Nacional. fortalecimiento que va desde redes de narcotráfico, también, hasta minería ilegal y contrabando. El tercero de las líneas de investigación tiene que ver con el entrenamiento terrorista en territorio de ese país. Nuevamente, aquí contamos con entrevistas que dan cuenta de este tipo de actividades, entrevistas a distintos integrantes del llamado Ejército de Liberación Nacional, quienes afirman que esos lugares tienen lugar en Venezuela y son explícitos en la georreferenciación de esos lugares. Por último, tenemos una línea de investigación, también a través de dispositivos incautados y de entrevistas en relación con el narcotráfico. Allí se encuentran con elementos de convicción que permiten inferir que existe una relación directa de actividades de narcotráfico con autoridades de ese régimen, particularmente allí en planeación de actividades de narcotráfico en territorio venezolano, la existencia de pistas de aterrizaje ilegales para el tráfico de estupefacientes y de corredores para el tráfico de drogas. Lo reitero, esta es la afirmación que podemos nosotros mencionar desde el punto de vista de la existencia de elementos materiales de prueba. No hace la Fiscalía referencia alguna a labores de inteligencia porque no hace parte de su órbita funcional. En primera instancia, un saludo muy especial al señor Canciller, al señor Ministro de Defensa, a nuestro Fiscal General de la Nación, a Miguel Navarro, a los Comandantes de Fuerza y al señor Almirante Director de la DNI. Ustedes van a observar en las pantallas algunas imágenes y algunos textos. En el lado izquierdo de esas imágenes se van a encontrar exactamente los elementos materiales de prueba recolectados y en el lado derecho podemos encontrar unas imágenes y unos análisis que provienen de la Policía Nacional para encasillar y encuadrar en la realidad fáctica de los elementos incautados. Lo primero de ellos, vamos a referirnos específicamente a Venezuela por antonomasia como un santuario para el ELN. La imagen que van a ver a continuación corresponde a alias Marcos o alias Marquitos, también le decían, su nombre verdadero, Josiamín Hernández Manrique. Este es un cabecilla de Frente de Guerra, Darío Ramiro Escastro y miembro de la Dirección Nacional del ELN. Recordemos que él fue neutralizado en el año 2015, el 14 de junio, en una operación desarrollada por la Fuerza Pública en Segovia, Antioquia, en el marco de la Operación Jano 8. Llevaba 35 años delinquiendo con el ELN y había sido tristemente célebre por participar en el secuestro del avión Fokker de Avianca el 12 de abril de 1999. Las imágenes fueron obtenidas en un dispositivo técnico incautado por la Fuerza Pública en la Operación Alianza 3, realizada el 21 de diciembre del 2011, en el sur de Belíbar, cuando se actuó en contra de la guerrillera del ELN, conocida como Yesenia, cabecilla política de Frente de Guerra, Darío Ramírez Castro, y por supuesto, entregado a la Fiscalía General de la Nación como material probatorio. En la imagen se observa a alias Marcos acompañado de su compañera sentimental en el Monumento de la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo, en el estado de Zulia, en Venezuela, y las fotografías habían sido tomadas según el mismo dispositivo en enero del año 2015. La imagen que sigue a continuación corresponde a alias Pirri, el sujeto cuyo nombre corresponde a Wilfredo Vázquez Castrillón. Actualmente es cabecilla del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro y miembro de la dirección del ELN. Él asumió la dirección del Frente de Guerra Darío Gómez en el año 2015, tras la muerte de alias Marcos, y llegó a la dirección nacional en el año 2018, después de ser neutralizado el sujeto conocido como alias Samuel. Con 24 años, dedicado a la delincuencia y a los actos terroristas en el ELN. Fue encargado por el COSE para articular planes pseudo-políticos y terroristas en el sur de Bolívar y el Baja Cauca antioqueño. Ha sido coordinador específicamente de actividades de extensión ilícita de yacimientos mineros, pero de causar daños ambientales, tanto en Antioquia como en el sur de Bolívar. Las imágenes que observan allí fueron halladas en un dispositivo técnico, incautado en una operación San Pedro V, donde fue neutralizado alias Marlon, que era un cabecilla del ELN del Frente Alfredo Gómez Quiñones, el 24 de noviembre del año 2015. En la fotografía es irrefutable lo que se muestra. A alias Pirri en compañía de alias Jamie, quien es su compañera sentimental y su jefe de seguridad, visitando lugares históricos y de interés en Venezuela. Las propiedades de la imagen indican que fueron creadas en el año 2012. en el monumento de Carabobo o altar de la patria de la ciudad de Valencia del estado de Carabobo en Venezuela. Recordemos que este sujeto tiene dos órdenes de captura vigente emanados de la Fiscalía 75 especializada contra el crimen organizado de Medellín y por varios delitos, rebelión, agravada, secuestro y concierto para delinquir. La siguiente imagen nos muestra a alias Samuel José David Acuña Gélis, cabecilla del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro y miembro de la Dirección Nacional del ELN hasta el año 2018. Este sujeto fue neutralizado el 27 de julio del año anterior en el sur de Bolívar durante la operación Valkiria 12. La información de inteligencia de la policía era exacta. Se encontraba en Venezuela. Estaba ingresando al territorio colombiano. Allí fue ubicado y en medio de la operación y la confrontación fue neutralizado. Se estaba transitando y trasladándolo libremente en Venezuela. Tenía 40 años dedicados a la actividad criminal y ya desde los años 2003 y 2004 hacía parte del Estado Mayor del ELN, perfilándolo su actividad criminal como integrante de la Dirección Nacional. Era un hombre de confianza alias Gavino, el máximo cabecilla del ELN. Esas imágenes fueron halladas como un dispositivo técnico incautado en la operación Valkiria 13 contra el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro el 7 de agosto del año 2018. Recordemos que las imágenes muestran la permanencia en Caracas de alias Samuel visitando monumentos de interés para el chavismo en el centro de la capital venezolana. Fueron tomadas en abril del año 2018. Y recordemos que en este entonces alias Samuel tenía Circular Roja de Interpol publicada el 13 de noviembre del año 2006 por homicidio agravado y concierto para delinquir que hace un delincuente de este talante con Circular Internacional de Interpol simplemente haciendo turismo e ingresando y desplazándole sin control alguno en el país venezolano. Las siguientes imágenes van a mostrar algunos textos. Es importante mencionar que la escritura, la ortografía y la redacción con los errores que ustedes puedan ver allí provienen exactamente de los dispositivos que extrajo la fuerza pública para entregarlo a la Fiscalía General de la Nación. Allí, incautados en unos dispositivos en la Operación Valkiria 13 contra el Frente de Guerra de Darío Gómez el 7 de agosto del 2018, se encuentra un documento firmado por alias Samuel a un sujeto conocido como alias Carlos. Alias Samuel está coordinando la asistencia médica en Venezuela para guerrilleros del ELN. Y allí podemos destacar varias cosas. Primero, operaciones para ingresar a cabecillas a territorio venezolano, específicamente a San Cristóbal, para recibir atención médica. Hacer y solicitar coordinaciones con presuntos militares venezolanos para que lo reciban en San Antonio y que se tenga financiación por parte del ELN para gastos de estos cabecillas. En la siguiente ayuda vamos a dar continuación al texto donde se muestra la interacción de alias Samuel con su hermano, conocido como alias Daniel, ubicado en Venezuela, donde realizan esas coordinaciones para seguir trasladando a guerrilleros de la estructura, conocido como alias Guillermo, uno de ellos. Hoy en día, actual cabecilla del Frente Nororiental y miembro de la Dirección Nacional, con el fin de ser atendido por algunos médicos en Venezuela, pero también está orientando a su hermano para el manejo de cuentas bancarias a su nombre en Venezuela y para hacer negociación de bienes inmuebles. El siguiente episodio esquemático que vamos a presentar redunda alrededor de los planes estratégicos entre autoridades venezolanas y el ELN. Es así como podemos mostrar en la siguiente ayuda que en un dispositivo técnico incautado en la Operación Guardia de Honor 11 contra el Frente de Guerra Nororiental, actividad realizada el 19 de mayo del año 2019, se encuentra un documento digital firmado por alias Schneider, hombre de confianza de alias Elkin, un cabecilla del Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN. Esta evidencia documental presenta las estructuras del ELN ubicadas en la región del Perijá venezolano, quienes realizaron tratos con quien para la fecha, y estamos hablando del año 2013, de acuerdo a las propiedades del mismo archivo incautado, se desempeñaba como gobernador del Estado de Zulia, el señor Francisco Arias Cárdenas. Hoy en día funge como embajador de Venezuela en México, enviado por el presidente Maduro. Estos contactos se hicieron en los siguientes términos. La misiva dice que el ELN se habría reunido con el gobernador de Estado Zulia para desarrollar un trabajo político, organizativo y social con comunidades indígenas en la serranía del Perijá. Pero asimismo, el ELN le estaba proponiendo al gobernador de Zulia establecer canales de comunicación directa y coordinación con diferentes entes territoriales en Venezuela. Uno de los acuerdos suscritos sería garantizar la participación de los indígenas en las elecciones para darle continuidad al oficialismo bolivariano de acuerdo a los análisis hechos por las unidades de inteligencia. Asimismo, los cabecillas del ELN, encargado de las relaciones con las autoridades venezolanas, recomendaron extender su ideología como un mecanismo para crear una retaguardia en territorios indígenas venezolanos. Aquí se destaca también la confianza que tendría el gobernador del Estado de Zulia para ese entonces, quien los incluyó en un proyecto dirigido a las comunidades indígenas. Perfectamente, se destaca aquí un interés del ELN por afianzar relaciones con indígenas, supuestamente realizando actividades y jornadas humanitarias y proyectos eléctricos en las comunidades, las cuales serían financiadas por el gobernador del Estado de Zulia. Y aunque aparentemente la acción humanitaria sería algo altruista con esas comunidades indígenas, lo que se pretende es instrumentalizar a los indígenas con una finalidad de desplegar el trabajo político, organizativo y poderse lucrar a la vez por parte del ELN de los recursos del Estado venezolano. Y el tercer episodio, que vamos a demostrar aquí, taxativamente con las pruebas que tienen en pantallas, giran alrededor de los entrenamientos terroristas en Venezuela. También están afincados en los dispositivos técnicos incautados en la Operación Frontera 5 contra el Frente de Guerra Suroccidental el 9 de julio del año 2017. En este documento se muestra el uso del territorio venezolano como lugar y unidad de entrenamiento guerrillero. En primera instancia se encuentra y manifiestan que un cabecilla posiblemente de la Dirección Nacional habría participado en Venezuela en entrenamiento terrorista organizado por ELN. El cabecilla habría participado en la creación del Departamento Ideológico. Esto significa una estructura encargada del trabajo de formación de guerrilleros. Pero también en este mismo dispositivo encontrado técnicamente en la Operación Mastodonte contra cabecillas del ELN el 19 de marzo del 2015 se encuentra otro documento donde el ELN hace referencia a la participación de un guerrillero en una escuela de operatividad urbana realizada en Venezuela. Y allí comenta que habría finalizado la participación de 25 guerrilleros de los frentes de guerra Darío Ramírez Castro y Norte del ELN. El curso había durado un mes con la participación de tres cabecillas instructores y las evidencias indudablemente presentadas aquí permiten demostrar que el territorio venezolano es utilizado por el ELN no solamente para el entrenamiento teórico sino para las prácticas en terrorismo. Es importante mencionar que toda la información presentada aquí fue extractada de dispositivos técnicos en el marco de operaciones realizadas por fuerza pública tanto de fuerzas militares y policía nacional contra el ELN y que se encuentran en procesos judiciales entregados a la Fiscalía General de la Nación debidamente soportados bajo radicados ante nuestra Fiscalía General de la Nación y en avances investigativos. Estos dispositivos provienen desde el año 2011 en diferentes operaciones entre ellas la Valkiria 13, la Frontera 4, la Alianza 3, la San Pedro 5, la Guardia de Honor 11 y la Mastodonte. Pero es importante horadar y recabar en que los textos del lado izquierdo corresponden a la extracción fáctica de cómo se encuentran escritos en los dispositivos que fueron incautados. Recordemos que las datos tanto de la imagen del gobernador del Estado de Zulia ubicados en el lado derecho de la ayuda hacen parte de la interpretación analítica de inteligencia de la Policía Nacional. Aquí hemos presentado elementos sólidos, argumentos verídicos, judiciales que permiten evidenciar, sin lugar a dudas, la presencia de integrantes del ELN en Venezuela, la realización de actividades financieras, logísticas, de entrenamiento, de turismo y de atención médica, porque es irrefutable que las imágenes aquí presentadas corresponden exactamente a lugares históricos y públicos que pueden tener el control de las autoridades venezolanas. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Consecuente con la temática tan importante que se viene realizando, esta inteligencia que hace los mejores esfuerzos por proteger los más altos intereses del Estado colombiano ha localizado al sujeto Carlos Emilio Marín Giraldo, alias Pablito, a quien la Fiscalía General de la Nación lo tiene identificado con cédula de ciudadanía colombiana y que es integrante del Comando Central del ELN, cabecilla histórico de frentes como el domingo Laín Sáenz, cabecilla del Frente de Guerra Oriental y desde el 2006 hace parte integral de la Dirección Nacional del ELN. A este terrorista se le atribuye el atentado a las escuelas General Santander en el mes de febrero del año 2019, el cual dejó 22 estudiantes víctimas mortales y más de 70 personas heridas. Este bandido actualmente tiene órdenes de captura por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, secuestro, extorsión, rebelión, contaminación ambiental, terrorismo, fuga de presos y posee circular roja de Interpol por los mismos delitos anteriormente enunciados. Desde el año 2018 le venimos haciendo un seguimiento a través de operaciones de inteligencia por parte de las diferentes agencias del Estado y se ha podido confirmar su presencia en territorio venezolano y dentro de ellos la participación en el primer y segundo congreso guerrillero en la localidad de Lorza, en el Estado de Apure, territorio venezolano, desarrollado durante el mes de abril y mayo de este año, junto con cabecilla del Grupo Armado Organizado Residual. Luego de que estuvieron en el Orza, regresa a ocupar su área base en el Estado de Apure, específicamente en el área del Sarare y del Nula. Aquí podemos apreciar en esta pantalla donde queda el Nula. Devolvámonos a la imagen anterior, por favor. Aquí podemos ver en este mapa cuál es la ubicación de este bandido. En la parte sur del mapa o en la parte baja tenemos el departamento Arauca, territorio colombiano, se aprecian las localidades de Saravena, Arauquita y ya podemos apreciar el río Arauca. Y hacia el norte se puede apreciar a una distancia de 37 kilómetros de la línea fronteriza colombiana, la localidad del Nula, que es donde se está asentando este bandido. Sigamos con la siguiente imagen. En esta localidad del Nula, aproximadamente a un kilómetro, hay una base de la Guardia Nacional Bolivariana. Abajo tenemos unas fotos que dan fe de la localización de esta base. Sigamos. En esta base se ha asentado el primer anillo de seguridad del bandido alias Pablito. Y aquí podemos ver que mediante un proceso de inteligencia se aprecian bandidos de civil identificados como primer anillo de seguridad en clara interlocución y acción con personas de la Guardia Nacional venezolana. Sigamos. Esta otra gráfica también nos aprecia cómo es esa clara interacción entre la seguridad de bandido tan peligroso como alias Pablito con integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana. Esto hace que sea una acción altamente peligrosa y hostil contra el Estado colombiano y contra el pueblo colombiano. Muchas gracias. Con la avenida del señor ministro y del señor canciller quiero presentar algunas evidencias de narcotráfico lo que normalmente utilizan en sus áreas de retaguardia. En otrora las FAR tenía su área de retaguardia en la zona de distensión en los municipios de San Vicente La Macarena La Uribe Vistahermosa donde reclutaban menores donde hacían prácticas de entrenamientos para hacer acciones terroristas. Acá nosotros tenemos unas evidencias en el sector denominado corazones en la cabeza en un sector que además de llamarse corazones se llama casa de cins queda en el municipio de Manchique en el estado de Zulia lo tenemos ubicado y es el frente de guerra norte aquí observamos la presencia de alias Patricia quien fuera cabecilla de finanzas del ELN y también se encuentra Ronald que es el jefe de seguridad de las estructuras de los cabecillas también está Andresito en la siguiente imagen por favor en donde se encuentra con una máquina que cuenta dinero realizando cuentas del tema del narcotráfico este sitio está a 23 kilómetros de la frontera con Colombia muy cercano al embalse del Tule en Venezuela esta es una realidad del narcotráfico del terrorismo y de que su área de retaguardia estratégica del ELN se encuentra en Venezuela como lo comentamos anteriormente se hizo en las áreas de distensión en otrora por el grupo FARC aquí lo que demostramos es que los cultivos ilícitos que el clorhidrato es sacado en esa dirección y que de alguna manera ellos están recibiendo el beneficio del narcotráfico es eso señor ministro tenemos un video que fue que fue tomado con unas operaciones típicas de inteligencia en el cual nos demuestra los vínculos de narcotráfico con total tranquilidad en el territorio venezolano este video fue grabado en el año 2017 ahí están apreciando ustedes las imágenes de estos tres cabecillas que estaban del ELN en el sector de Manchique gracias quiero darle las gracias a todos ustedes por su asistencia y esta información está a disposición de los medios de comunicación muchísimas gracias ministro podemos hacerle un par de preguntas por favor si señor quisiera preguntarle a usted y al canciller pues ya se muestran nuevas evidencias pero sobre el dossier que le fue entregado a la ONU quien va a ser el responsable de las fotos cerradas quien va a asumir la responsabilidad de lo que hoy se está comentando internacionalmente y lo que presentó el presidente Iván Duque y además de eso pues también quisiera preguntarle si son tan sólidas estas pruebas porque pues se adjuntaron al dossier imágenes de referencia gracias bueno yo diría que las las imágenes que se adjuntaron tenían un carácter ilustrativo y de edición yo creo que ese asunto ha sido ampliamente explicado yo creo que hay que volver sobre la esencia del documento y la esencia del documento es la gravísima amenaza que representa Venezuela junto con todos los grupos armados organizados que allí tienen asiento protección del régimen y que desde allí planean atentados permanentes contra la infraestructura colombiana y contra los ciudadanos colombianos yo diría que esa es la esencia del documento y esa es la esencia de esta presentación todo lo demás me parece accesorio ministro la semana pasada el general Navarro afirmaba que este informe este dossier contiene información de agencias internacionales agencias extranjeras de inteligencia que participaron allí de que países y que agencias son las que participaron en la el dossier continúa con un carácter reservado habrá el momento en que se podrá hacer público si así las condiciones lo meritan tiene carácter reservado y no le puedo dar respuesta a su pregunta colega muchas gracias 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 gracias